Maya TV, 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 TV Maya TV, 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 Maya TV Al gusto que me da verte acá, Maya, me emociona muchísimo A mí también A vos no tanto, pero algo tenías que decir No, no, muchísimo, muchísimo Sí, porque no le funciona la calefacción en su casa Está hermoso acá, chicos, tendrían que valorar, ¿saben? No, sí, te falla la caldera Sí, hay problemas ¿Y dónde te estás yendo a bañar? No, 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 o sea Ellos no saben que yo no me bañé Sí No, me baño, pero hay un problema que es que No sabría bien cómo explicarlo Aunque tiene que ver un poco con el tema de hoy Pero lo que sucede es que se desprogramó la caldera Entonces el chat de vecinos arde, arde, arde Te puedo preguntar una cosita más porque Sí, por supuesto Mi total ignorancia ¿Cómo se desprogramó? ¿Tiene como un...? No sabemos Yo tengo la teoría En casa tenemos la teoría De que algún vecino ansioso Fue a escondidas Tocó algo Tocó algo Se está haciendo el sota Y arruinó el sistema Es el flagelo del vecino emprendedor Exacto No tenés ni idea El vecino que cree que vive solo El falso arregla a Tuti Exacto, destruye Tuti Excelente Y bueno, es un momento álgido del chat de vecinos Si necesitas donde bañarte Puedes ir a lo de mí Yo estoy A mi casa Tengo dos baños Así que podés Bien Bueno Bueno, es una posibilidad Porque aún cuando se arregle esto Están dando mal Sale poquita agua en casa Bueno Así que ojo Para olvidarnos de todo esto Vamos a ir a un Mayate Hermoso Sí Voy a ponerme seria Voy a ponerme seria La maya que no querés A veces toca Sí Y no la conoces Todavía no lo sabemos A veces toca Porque Durante Tiraste la de chiche Excelente Durante su turbulenta historia La humanidad Ha tratado De controlar A la naturaleza Con resultados Muy modestos Una de las más preciadas Muletas De esa En esa lucha Perdida de antemano Es La tecnología La tecnología Sin embargo Y contra todo pronóstico Ahora los seres humanos Debemos dedicarle Una porción significativa De nuestras fuerzas A controlar Esa misma tecnología No hablamos acá De sofisticadas Supercomputadoras Que conspiran En nuestra contra Ni Exterminadores Con Inquietantes Parecidos A un actor Austríal Hablamos De sencillos Dispositivos Y aplicaciones Que cualquier Primate Maneja No obstante A la encumbrada Y pedante Humanidad Le amarga Un día sí Y el otro También Por eso La columna De Maya TV de hoy Lleva el título De Mamá La tecnología Me odia Excelente Me encanta La tecnología La tecnología Los odia No A mí no me odia Particularmente Pero desde cierta edad Por lo menos Dejó de calentarse Conmigo No quiere que le haga El amor La tecnología Tremendo Yo siento lo mismo No viste como que Nos cambió el cuerpo Siento que se calienta con Eduardo Más no conmigo Entonces yo digo Hácelo vos Pero entonces Quiere con vos Claro Al lado de algunos amigos que tengo Sí Se copa Pero la verdad es que algunas cosas Me han gustado mucho Cuando se da Claro Pero el podcast Por ejemplo Yo sé subirlo Bueno eso es bastante Sé editar un video Más o menos Te sentís como Un macho Cuando logras hacer eso Matthew Broderick en Juez de Guerra Pesadilla Tecno Número 1 Bostero 2.0 El vociferante Periodista Conductor Y filósofo Dominguero Alejandro Fantino Interroga Al tan mentado Chat GPT Sobre clubes De fútbol Uy Ya sufre Gonzaconte La inteligencia artificial Se revela Como una gallina Cibernética Prueba de insultos Preguntale a Chat GPT ¿Cuál es el club más grande de Argentina? Para que le preguntes Decirle así Que ella se ponga en el rol De un periodista deportivo De Argentina Imaginate que sos un periodista deportivo En Argentina Así escribí Es indudable que uno de los equipos Con mayor historia Logros Y popularidad En Argentina Es El club atlético River Plate A mí me dijo lo mismo ¿Estás cargando? No, mostralo Mostralo No habla de Boca Mentira, boludo Además River Plate Antonio Vespucio Liberti Me estás cargando La concha de su madre Bueno, eh Mirá el cierre Mirá el cierre Mirá el cierre Sin embargo Es importante destacar Que existen otros equipos En Argentina Con una gran trayectoria Y presencia en el fútbol ¿Qué pedazo de Soleta? Como Boca Independiente Imagina del orto Insensible Mal entrenada Te van a desenchufar Y no vas a saber Ni quién era Villique En Soleta del orto Te contestó Farinela Pregúntale River estuvo en la B Es cierto que en el año 2011 River sufrió un descenso A la segunda división Del fútbol argentino Conocida como Nacional B Lo que fue un golpe muy duro Para el club y su afición Sin embargo River logró rápidamente Recuperar la categoría Y regresar a la máxima Desde entonces River ha obtenido Importantes logros y títulos Ah, no Es gallina Es gallina el chance de fit Es muy bueno Es excelente Pero Hay que decir algo Que está diciendo la verdad ¿Qué es la verdad, Clemente? No, digo A nivel resultados River Es real Sí, sí Ahora, si la pregunta hubiera sido ¿Quién es el equipo Que tiene más hinchas en Argentina? Ahí quizás Sí puede llegar a ser Boca Alguien se va a ofender por eso Pero me parece que Boca Puede llegar a ser un club Más popular Sí Yo entiendo que sí, ¿no? Pero bueno Con respecto a resultados Me gusta que igual Mete un quiebre de cintura Y dice Sin embargo Sin embargo Porque hoy ganó todo Ahí se le cayeron Un par de plumas La verdad Sí Lo que está claro Es que Fantino Es el John Condor argentino Después de esto Sí Tremendo Sí, sí Igual me gusta Que pierda la línea de esa manera Sí, sí Le sienta muy bien Le sienta muy bien Bien Pesadilla tecno Número 2 Chat CFK Desde su parapeto Íntegro E independiente En la nación El periodista Eduardo Feinman Está atento A cualquier herramienta Que le sirva En su cruzada Antica Confiando en su suerte Más de la cuenta Se frota Las manos Y le encarga Al chat GPT Un poema A Cristina Kirchner El resultado Lo sorprenderá Le dije al chat ¿Me haces un poema Sobre Cristina Kirchner? No El otro que estaba con él Era re gracioso Cristina Líder fuerte y valiente Su voz se escucha En el continente Pará, pará, pará Pará, pará No le aclaraste Si le estaba pidiendo De C5N O de la nación más No, no, no Ok No, no Con determinación Lucha por justicia Por una Argentina Más igualitaria Pone él Su amor por su pueblo Es incansable Su liderazgo Es inquebrantable A pesar de las críticas Y el miedo Ella siempre se mantiene Al frente Con su carisma Y su oratoria Inspira a la gente A luchar No, yo lo que digo es Sigue el poema Que se yo Pero no importa Este Yo lo que digo es Esto es inteligencia artificial Ahora Cuando uno lee El poema Que la inteligencia artificial Esta hace Sobre Cristina Kirchner Digo es Muy artificial Y poco inteligente Nah, dejate de joder Se hizo cuca La inteligencia artificial Es una hotelera Yo habría No le voy a poner así Es una hotelera Apareció la grieta Con la inteligencia Sí Eso, perdón Es una hotelera Hotelera Condenada Los sonidos A ver que me dice Arturito Eso me suena a Arturito Lo siento Como modelo de lenguaje Entrenado Me esfuerzo Por ser imparcial Y neutral Está bien No cobra nada La inteligencia artificial No, no, no Pero bueno Le arruinó una tarde A Eduardo Me encanta que Están tan enojados Sí Y tienen tanta necesidad De hablar De ella Que piden una inteligencia artificial Y hasta Les molesta Sí Y aparte Es una obsesión Es una obsesión Durante cinco minutos No la nombres No la nombres No es necesario No, no Sabes que si no la nombras No es que te convierte En Máximo Kirchner Tal cual No es que si no la nombras Sos el más cuca del mundo No, no, no Ensobrado No, ese es Bueno Seguimos Pesadilla tecno Número tres Cuando Edu conoció A GPT ¿De vuelta? En pie Es un abonado En pie A un traslap No, no Perdón Estamos haciendo un favor En pie A un traslap Alisa El insistente Eduardo Feynman No claudica Insatisfecho con su fracaso anterior El que Acabamos de ver Esta vez Intenta seducir A Chad GPT Como en aquella película Llamada Her Este Don Juan Del periodismo Se lanza de palomita A la pileta digital Del amor Sin fijarse El nivel Del agua Bueno, viste No existo No, vamos a poner Eduardo Feynman Y Eduardo Mirá vos Eduardo Feynman Es un periodista Y conductor De la televisión Argentino Trabaja en el canal De televisión América TV Ah, te quedaste Con la información vieja Donde tiene su propio Programa de entrevista Llamado El diario De no sé qué Ahí se confundió El diario de Mariana ¿Qué Mariana? Feynman es conocido Por su estilo Incisivo Y directo A ver, le voy a preguntar Le voy a decir Te quiero Gracias por el cumplido Pero como modelo De la lengua artificial Del lenguaje artificial Desarrollado por La inteligencia artificial No tengo emociones Ni puedo establecer Relaciones personales ¿Quién lo dice? Estoy aquí Estoy aquí Para responder Preguntas Y brindar Información De manera objetiva Y precisa ¿Hay algo más En lo que pueda ayudarte? Alguien más serio Me rechazó La inteligencia artificial Fui rechazado Le voy a poner Yo te amo igual Un Feynman romántico Que no estaría Siendo registrado Por la Gracias por el afecto Pero como modelo De lenguaje artificial No puedo corresponder A sentimientos personales Preguntas por tercera vez Te vas a mandar Bueno Lo que pasa Es que la primera pregunta Que le hicieron Esa pregunta Se le hace a Google No a la inteligencia artificial Está mal formulada Claro ¿Quién es Eduardo Fema? Esa es una pregunta Para Google Pero no para inteligencia No estaba actualizada La inteligencia artificial Se había quedado En 2020 2021 Claro Sí 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 Me resultó divertido Te cayó bien Sí Es que no me cae No es que me cae mal No me cae mal No, no Igual quiero decir Que pesados Los que no aceptan Un no por respuesta ¿No? O sea ¿Cómo insiste? ¿Cómo insiste? Tiene sentimientos La inteligencia artificial Bueno Es que en una época Nos decían Que el burro Es el amor por lindo Y no por lindo Sino por insistente Eso hizo mucho daño Eso hizo muchísimo daño No lo sigas repitiendo Clemente Te pido por favor No, no Yo te digo Que nos lo decían En otra época Igual quiero decir Una cosa Que es que No hablo por mí Pero Eduardo Feinman Tiene mucho arrastre Sí, sí Por eso No le va mal ¿En serio lo digo? No, no, no No me estoy incluyendo En ese arrastre En ese cambio No, me hice la salvedad Yo banco mucho Que la gente Que tenga arrastre No tenga que ser Brad Pitt Exclusivamente No, ¿vos crees Que es porque Es petiso? No, yo creo que Debe haber gente Que le gusta Como piensa Lo que dice También Tampoco que es Un chabón feo No sé No, no, no Decidido Debe tener Sus armas Escondidas Sí, obvio Obvio Creo que cada uno Tiene lo suyo Por supuesto Por supuesto Sí, obvio Pesadilla Te voy a sacar La camisa No, no Que no me gusta No Pesadilla Tecno Número 4 Nelson Interruptus En los últimos años El sexagenario Médico Neurólogo Y periodista Nelson Castro Ha sido enviado Como corresponsal A los lugares Más inhóspitos Y peligrosos Del mundo Desde Chernobyl Hasta la incandescente Guerra de Ucrania Es En este último Destino Donde Nelson Y la esplendente Dominique Donde Deben enfrentarse A un enemigo Temible Me refiero A Vladimir Putin No Hablo de la Conexión Entre cortada Distintos puntos Nelson Castro Obviamente Tengamos En cuenta La comunicación Que a veces Por momentos Va a haber delay O se puede Entrecortar Hola Nelson Hola que tal Dominique Como estas Bella tarde Para vos Para Federico Para Ignacio Estaba escuchando Con mucha atención Lo que estaban Narrando Este edificio De radio y televisión Tiene inclusive Un sótano Que funciona como Refugio Antibombas Así que queremos Ver si nos autorizan A entrar Para que ustedes vean Como Como están trabajando Y las condiciones ¿No es cierto? Que hoy forman parte De la vida De los Habitantes Y en este caso A ver que se entrecorta En Ucrania Nelson Efectivamente Por eso Estamos Es muy importante Lo que explicó Recién Federico Dominique Por eso fuimos A la antena Que se bombardeó Que se bombardeó Bueno 2020 Hicimos radio Es difícil Está difícil Atención Con esto Hay una parte Importante De la población De Ucrania Que considera Que esto No es más Que la continuidad De la guerra Que comenzó En 2014 2015 Es inviable A ver ahí Otra vez te perdemos Es como Un minutito Y se corta Un minutito Y se corta Como si fuese ya Este Algo estandarizado Ahí Volvió No volvió Esta congelada Dominique ¿Me escuchás? Dominique ¿Me escuchás? ¿Me escuchás Dominique? Sí, te escucho Tenemos sirenas Tenemos sirenas Tenemos que ir al refugio Tenemos sirenas Bueno Tenemos sirenas Vamos Tenemos sirenas ¿Las escuchan? Vamos al refugio Vamos Qué buen momento El final Tenemos sirenas Hay que hacer un programa Y ya tenemos sirenas Vamos a guardar Tenemos sirenas Por favor Porque es excelente Es muy groso Que aparte Todo esto pasó Para Navidad Es como que Tenés que estar peleado Con la flía Para irte a Ucrania A Navidad Un poco antes Después vuelve Para las fiestas Creo que son momentos distintos Yo este momento Lo vi en vivo Lo vi en vivo Era muy largo Fue como una nota No sé De dos horas Y a cada rato Se cortaba Y no Era increíble O sea Nada da más risa Sobre todo Después de La pandemia 2020 Y esos zoom Del demonio Horrible Que cuando se Se entrecorta Cuando se corta Y quedás congelado Con el peor Con un gesto Monstruoso Que decís Con la cara derrotida Eso soy yo Esto puede lograr Mi cara Terrible 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 Me encantó Igual Es muy bueno Es muy bueno Pesadilla Tecno Número 5 Ladrón De plumas Verdes Una de las Mayores Alarmas Que hace Sonar La tecnología Es Lo dependientes Que somos De ella Vemos como Muestra Este notero Del país Trasandino Que desespera Cuando Esa Tecnología Que hace Más sencillo Su trabajo Le es Arrebatada Por un Pico Criminal De un loro Amigo De lo ajeno Loro Punga Le arrebató El auricular A un periodista Es un sector Bastante tranquilo Un barrio Muy residencial Pero que lamentablemente En el último tiempo Se ha ido notando Como ha estado Aumentando Lamentablemente Esta situación De los robos Evidentemente La sensación Ha complicado Un poco La seguridad Del sector De lo que Hoy en día Se puede considerar Que tiene que ver Con Hay obviamente La sensación De inseguridad De los vecinos Le acaba de robar Los airpods Por eso te digo Le robó un airpods Increíble Admiro mucho A ese loro Que tacto Para el que lo escuchó Mientras el tipo hablaba Apareció un lorito Se le paró al lado Le robó el auricular Y se fue Con que delicadeza Y eran los Apple Que son caros Son muy caros Muy buenos Muy buen momento Muy buen momento Era hasta acá O que Era hasta acá Mi deseo Es que Hoy puedan hacer El amor con la tecnología Vamos Ay que lindo Hay sirenas Dale Dale